hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un videíto con su amigo Dibonaos en esta ocasión les traigo un diseño para este temporada de otoño este diseño lo vamos a estar haciendo con una mezcla basada de tabaco o de cigarro como lo puedan decir ustedes llamar o conocer y bueno esta mezcla que estamos aplicando aquí es la que les digo que es de cigarro lo vamos a estar aplicando desde área cutícula hacia área de punta esto lo vamos a ir aplicando uniformemente recuerden que cuando ustedes vayan a hacer esta mezcla esta mezcla solamente lleva seguir arriba acrílico cristalino recuerden que antes de aplicar la mezcla deben de poner una capita de acrílico cristalino en su uña para que el cigarro no tenga contacto con su uña y bueno recuerden también que cuando la vayan a hacer si la llegan a hacer o así deben de moler muy bien los pedacitos del cigarro lo más posible que se puedan moler yo en esta ocasión no lo molí muy bien y estuve batallando un poquito solamente en acomodarlo pero la verdad este este material o el cigarro el tabaco solamente aplanándolo bien con el pincel se va acomodando aunque haya pedazos grandes si se acomoda recuerden ir esparciéndolo a su gusto en la uña haciéndolo decorándolo como ustedes quieran pero no dejarlo tan alto para el momento de encapsular no llevarnos mucho tiempo y el momento de estar limando tampoco llevarnos mucho tiempo en esa en esa fase de lo que es la uña y bueno aquí en el dedo medio vamos a estar poniendo el color mostaza que les estuve mostrando la vez pasada lo vamos a estar aplicando desde área cutícula hacia área de punta de igual manera vamos a estar poniendo otra perlita en el área de peralte esto lo vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta para tratar de dejar ese color uniforme si ustedes ven chicas que su que ustedes están poniendo acrílico y su y su acrílico no le está pigmentando muy bien el color déjenlo secar y después vuelvan a aplicar otra capita delgada del color del acrílico para que les cubra por completo y bueno aquí yo estoy terminando ya como pueden ver la aplicación en el dedo del medio y en el dedo índice vamos a estar aplicando lo que es de nueva cuenta la mezcla a base de tabaco esta mezcla la verdad chicas estas uñas se ven muy bonitas yo solamente las había aplicado una sola vez eso se las aplique a una a mi hermana y este en mis principios de las uñas acrílicas y la verdad que cuando somos principiantes a mí me habían quedado unas uñas súper gruesas pero ya cuando vamos agarrando la la como existe la técnica o ya que vamos agarrando experiencia en la aplicación ya pues sabemos más tenemos más conocimiento y la podemos aplicar de mejor forma pero bueno la verdad a mí me gustó bastante cómo se vio este diseño espero que también a ustedes les gusten lo lleven a la práctica con este material que como pueden ver una mezcla de estas pues sale muy 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 económica con un cigarrillo nada más y con acrílico cristalino y bueno ya una vez de haberlo aplicado en el dedo índice vamos a empezar a encapsular el dedo del anillo el dedo anular vamos a estar aplicando una perla generosa en área de cutícula un poco más líquida o un poco un poco más si un poco más aguadita para poderla presionar bien y difuminar muy bien hacia punta y después vamos a estar aplicando otra en el área de peralte de igual manera la difuminamos ligeramente hacia punta y después hacia área de cutícula para difuminar las líneas que no se lleguen a marcar y que nos quede muy bien en lo que es el encapsulado ya por último una perla en área de punta y la vamos a difuminar ligeramente hacia área de peralte para dejarle el grosor a lo que es la uña acrílica después vamos a pasar con el dedo medio y vamos a estar aplicando de igual manera la perla en el área de cutícula un poquito más sólida más líquida perdón hacia área de punta y después la vamos a estar difuminando ligeramente pues si hacia área de punta retiré excesos de los que me pude haber pasado después aquí pongo otra en área de peralte y la difumino hacia ambas direcciones para dejar ese encapsulado lo más uniforme que se pueda y al momento de estar limando no estar batallando para nada recuerden que también este si las dejan un poquito más gruesas y si no eres muy diestra con el drill vas a estar batallando mucho por eso la aplicación se debe hacer desde el principio a fin lo más uniforme que se pueda lo menos gruesa para no estar batallando aquí como pueden ver terminamos la aplicación ese es el dedo del dedo pulgar si lo pudieron ver está más adelante lo van a estar viendo cómo es que se ve la mezcla ya con brillo la verdad a mí me gustó bastante es un diseño muy otoñal está muy 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 padre y muy de temporada hoy en estos días y pues aquí lo que estamos haciendo chicas es limar solamente laterales faldones le vamos a dar cuadratura a la punta y la vamos a estar dando una ligera limada envolvente con este drill que es el que utilizo este drill es de fantasíneos es el que me gusta bastante y el que yo lo recomiendo chicas si lo recomiendo la verdad este porque si se lima muy a gusto con él y todo también les recomiendo la punta de cerámica si la pueden conseguir o si no pueden conseguir una punta cerámica con que consigan una punta carbide las de fierro pero con punta de seguridad para todas mis chicas principiantes y también para las chicas que ya tienen este pues ya tienen un poquito más de experiencia con el drill también las puntas de seguridad son muy buenas porque a todos se nos llega a ir y podemos llegar a cortar y este y estos cortaditos duelen bastante y bueno aquí solamente le estamos dando una limada envolvente como les dije a la uña aquí ya se las muestro cómo quedó después de esto vamos a empezar a pulir todas las uñitas muy bien para quitar rayaduras de la lima anterior vamos a empezar a darle una buena pulida a las uñas para que la transparencia de las uñas que queremos que se note se vea súper súper bonita y este y el diseño nos quede muy bien entonces aquí estamos puliendo muy bien después de pulir yo solamente voy a limpiar lo que es el polvito con un bledo y pasó a retirarme a lavarme las uñas a lavarme las manos para retirar todo exceso de polvo todo tipo de polvo para la aplicación de la de los suarovkis y bueno aquí vamos a empezar con la uña del dedo medio aquí solamente iba a decorar las uñas del dedo los dedos con el tono mostaza pero al último me arrepentí si le puse pedrería bueno suarovkis a los a las otras uñas chicas la verdad a mí me gustó bastante vamos a estar usando suarovkis del número 12 del número no del número 20 del número 10 del número 8 y del número 5 en tonos tornasol y en tonos este doraditos como cafecitos dorados para que le den al al vídeo para que le caigan al vídeo más bien más bien al diseño y bueno aquí como pueden ver ustedes estamos utilizando también la resina de obilín esta resina chicas se las súper recomiendo la verdad está muy 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 buena los cristales no se caen para nada yo después de hacer el vídeo yo voy y me lavo las manos muy 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 bien y todo me tallo así con el pues con un tallador las manos así como como estropajo algo así se le llama y la verdad no se suelta ni una piedrita chicas en serio esa resina yo se la recomiendo bastante también les recomiendo el pincel de frida calo y también les recomiendo el pincel de de fantasíneos el número 10 o el número 8 la verdad chicas está muy padre una chica me preguntó que si lo recomendaba porque yo antes lo utilizaba aquí en mis vídeos claro que lo recomiendo el número 8 de fantasíneos o el número 10 pero yo le doy más al 8 está más padre entonces ahí está el dato por si ustedes lo quieren lo quieren agarrar y si lo pueden conseguir pues qué mejor pero si lo recomiendo también recomiendo mucho la resina y las limas de deken están súper padres chicas para todas aquellas que están empezando para que no batallen y para que tengan una durabilidad más de las limas yo se la recomiendo bastante y bueno aquí estamos decorando el dedo pulgar como pueden ver se ve muy bonita la mezcla y encapsulada limada y pulida y ahorita con el brillo le vamos a dar ese toquecito brutal para que ustedes vean cómo es que se va a ver aquí solamente estamos acomodando piedritas del número 12 y del número 20 la más la del centro número 20 y las otras son del número 12 aquí las vamos a aplicar en el área cutícula y después de esto vamos a pasar a poner el gel finalizador recuerden darle un súper like a este vídeo si les gusta este diseño compartirlos en sus redes sociales seguirme por instagram y también suscribirse a este canal para cada vez ir subiendo más de suscriptores más de gente que más gente llegue a este canal y no se les olvide clic en la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo esté subiendo un vídeo ustedes no se lo puedan perder y que y pues nada ya nada más eso y aquí ya estamos finalizando aplicando el gel ya después de esto solamente a curar por 60 segundos en mi lámpara led de 48 watts pongo gel por debajo en las uñas en las uñas de la mezcla del tabaco para que le dé esa transparencia más bonita para que se vea más padre y éste luzca más lo que es la mezcla aquí ya después me tocura como les dije anteriormente y ya más adelante te les voy a estar enseñando el resultado final esperando que les haya gustado este diseño para esta temporada si recuerden que tengo otras peticiones que cumplir y tengo otro vídeo para halloween es el resultado final vean chicas como se ven bonitos a mí la verdad me gustaron bastante me encantaron la uña del dedo pulgar vean la cómo se está estructurada estas son unas punta coffin pero la verdad están muy 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 bellas esperando que les haya gustado bastante déjenme en sus comentarios qué tal les pareció la mezcla si se atreverían a hacerla y qué tal les pareció el diseño peticiones sugerencias y todo bien aceptadas y también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo digo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdés